Vean lo que dice, la clave del caso Begoña Gómez, la conexión de Reyes Maroto con los contratos de Globalia. Dice, el caso Begoña Gómez tendrá una instrucción más larga de lo previsto a tenor de la nueva querella de Acteoír. Según apuntan fuentes conocedoras del mismo, consultadas, dice, la clave reside en la conexidad, apunta las mismas fuentes. Para la acusación popular del caso, porque la mujer del presidente del gobierno está imputada por delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios junto a su amigo empresario Juan Carlos Barrabés y el rector de la Complutense, Juanquín Goyache Goñi, quien se mantiene en el puesto pese a su situación judicial. Dice, la querella contra Gómez, unificadas en el juzgado 41, ponen de manifiesto una serie de hechos desde la llegada de Begoña Gómez a la Moncloa, desde el 2018 hasta ahora. Para la defensa dirigida por Camacho se dice que se trata de una investigación en prospectiva, pero no es así en absoluto. En este caso estamos hablando de que la acusación pone en el foco los contratos públicos obtenidos por el grupo Globalia desde el 2018, justo con la llegada del PSOE a Moncloa, para montar un relato sobre las supuestas influencias que habría ejercido Begoña Gómez en favor de las empresas dirigidas por Javier Hidalgo y Juan Carlos Barrabés. En este sentido, la tercera ampliación de la querella recuerda los contratos obtenidos y convenios firmados por Air Europa, filial de Globalia, con el Africa Center dirigido entonces por Begoña Gómez a principios del 2020, justo antes de desatarse la pandemia. Asimismo, ese pacto confidencial vinculaba, atención, a Bacalúa, filial de Air Europa, y creada un año antes por Globalia y la Organización Mundial de Turismo, a donar 440.000 euros al año al Africa Center. Atención a esta noticia, amigos, la semana pasada, la noticia, y es una noticia que lo que pone de manifiesto es que los vínculos entre Air Europa, Begoña Gómez, también tenían otras conexiones. Otras conexiones como la conexión con directamente, en este caso, Reyes Maroto. Señora Montero, conexiones muy claras, ¿no? Muy claras y además que se complica, como estabas diciendo, el caso de Begoña coge una dimensión mucho más grande de lo que se podía pensar, porque claro, estamos hablando del rescate de Europa, finalmente 475 millones, que se optaba casi al doble. O sea, se planteó un rescate casi por un millón de euros, luego se queda en 475. Pero es que además de estas adjudicaciones que estamos hablando ahora, cuando Reyes Maroto era ministra de Turismo, estamos hablando de casi 200 y pico millones de euros, si mal no recuerdo, que tiene que ver también con la central de la Administración del Estado, con los viajes concedidos a diferentes ministerios y con el cambio, la transformación o la rectificación en diferentes etapas de esas licitaciones. Por tanto, toda la ampliación de denuncia de querella, en este caso, que hace actuar, vuelve a poner otra vez el foco en Globalia, cuando ha habido, como se quisieron, poner corrientes de humo, tapar un poco esa parte, o que tuviera menos peso, realmente tiene un peso específico importante. Y además que incluso la propia Administración dijo que, bueno, que por un bien común había que seguir con el rescate de Europa, cuando en un momento también fue cuestionado, incluso creo que hubo un recurso de por medio. O sea que yo creo que estamos otro tercer escenario complicado para Begoña Gómez, y desde luego cuando el ex-COD Globalia comparta, vamos a ver qué es lo que cuenta. Pues amigos, tenemos ya aquí en el plató precisamente el protagonista de la noticia. Protagonista porque fue el que hizo la ampliación de la querella y por el que vio, digamos, esa conexión Begoña Gómez-Reye Maroto, ese contrato de 215 millones, contrato que al principio fue de 106 millones, y termina en 215 millones, con 24 ampliaciones. Es increíble. Buenas noches, señor Roland, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bueno, antes de nada, los méritos a cada cual. Hay un equipo jurídico en Acte Oír que es el gran responsable también de todos los escritos, todas las ampliaciones, es decir, es compartido, no es exclusivo mío. Y es que de todas maneras el tema del rescate, hay una cosa que ha pasado, fue publicada en su día, pero en fin, ha pasado muy desapercibida, que es a través de un préstamo participativo, es decir, una empresa que vale cero, porque está en ruina, por eso hay que reflotarla, y hay que ayudarla económicamente, está en ruina y por tanto sus acciones valen cero, no valen nada. Entonces, el gobierno da un préstamo, bien, pero ese préstamo, ¿cómo se paga? Pues se paga con participaciones, con acciones. O sea, en ese momento, Globalia estaba en ruina. Claro, exacto. Pero claro, entonces no se puede hacer un rescate cuando una empresa está en ruina. Claro, claro, es que esa es la cuestión, y sin embargo, le dan ese dinero a cambio de participar en la empresa con unas acciones, unas acciones que no valen nada, y así pagas parte del préstamo. Entonces, eso es de una gravedad extrema, y otra gravedad es que en efecto se va ampliando, y cada vez se va dando más ayudas, y más ayudas, y más ayudas, bien, y todo este grupo de empresas, Globalia, cuando fundaba Calúa, es un dinero que va a parar, supuestamente iba a parar al máster, luego no queda muy claro si han llegado a pagar, o no han llegado a pagar, si se ha llegado a ejecutar o no, pero el caso que es, una empresa que está pasando una situación económica tremebunda, ¿qué hace donando una cantidad a un máster? Pero que es una donación, es decir, es un... ¿qué hace, qué irregularidad hay ahí de una empresa que las está pasando canutas, porque por eso hubo que rescatarla? O sea, es que esta es la realidad. Entonces, no cuadra absolutamente nada, y no cuadra en que no reunía las condiciones, o sea, entiendo yo, para haber sido rescatada. ¿Por qué? Porque tenía deudas, tenía deudas tributarias, o con la seguridad social, es decir... O sea, que aquí, digamos, hay un elemento clave que la gente no sabe, y que la prensa no dice, que ninguna empresa que esté en bancarrota puede ser rescatada por el gobierno. Claro, claro. Y encima ahora Europa... O sea, Europa no podría ser rescatada. Exacto. Yo así lo entiendo, sinceramente. Es algo que en la instrucción, a mí no me gusta hablar de detalles de la instrucción, se irá viendo, se van a pedir más pruebas sobre estos temas, pero yo entiendo que no reunía las condiciones para ser rescatada. Y es que, además, que no tiene sentido toda la situación. Las constantes ampliaciones, las constantes... Cada vez más dinero, más dinero, más dinero. Las ampliaciones, estamos hablando que empieza con 106 millones de euros. Puede que sea una baja temeraria, que ganaran el concurso con una baja temeraria que está prohibido por ley, y luego lo fueran ajustado repetidamente. Claro, vamos a ver, una trampa que se puede hacer con los contratos públicos es... Y después se hace un modificado porque te has quedado corto en el presupuesto, porque surgen... Esto es como cuando uno hace obras en su casa, que le dicen, bueno, esto va a costar tanto, pero una vez que te levantan el suelo te dicen, uy, las cañerías están fatal, uy, los cables de la luz hay que cambiarlos. Bueno, esos son los modificados. Pero, claro, hay un sistema de control. Aquí lo que parece es que todos estos sistemas de control han saltado por los aires, porque no se entiende muy bien ni que haya modificados, ni que haya prórrogas. Todo eso está regulado en la ley y con motivos excepcionales. Entonces, ¿cuál es una trampa que se puede hacer si hay connivencias? Es presentar una oferta muy baja, te adjudican el contrato, pero porque luego sabes que tú vas a completar esa oferta... Pero usted ha dicho una palabra clave, si hay, convivencia. Claro, connivencia, exacto, exacto. Que eso es lo que hay que investigar. Pero luego hay una cosa muy importante, ¿cómo se puede prorrogar un contrato a una empresa, en este caso a Globalia, cuando cambia de nombre? Y el contrato se pasa de Globalia a SQ Corporation Travel. ¿Eso entra dentro del derecho administrativo? ¿Está permitido? Está permitido siempre y cuando haya una sucesión de empresa. Por ejemplo, alguien monta una empresa y a esa empresa decirle cambiarle el nombre o se funde a otra. Pero en este caso no. Claro, aquí la cuestión es que para saber todos los extremos, lógicamente hay que reunir toda la documentación de esos contratos. Pero en efecto, parece en principio que no reúne las condiciones, que no es que haya una sucesión de empresa. Eso parece. A mí no me gusta hablar nunca en términos tajantes cuando no tengo toda la documentación. Pero en principio hay apariencia de que en efecto no hubo allí una sucesión de manera. Esto es como si uno monta una empresa que se llama X y decide cambiarle el nombre ahí, pues un año después. Hace unas escrituras o compra a otra empresa. O otra empresa más grande le compra. Pues la empresa que ha comprado a la pequeñita suceden todas sus obligaciones. Aquí no parece que haya sucedido eso. Pero ya digo, a mí no me gusta hablar nunca categóricamente. Yo soy letrado. Hasta que no tengo los papeles en la mano. Yo soy un hombre de papeles.